¡Que se amoooos! ¡Como! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía! ¡Panía! ¡Panía! La mala más cabrona Pechones de la loma ¡Panía! ¡Bienvenidos a alguien! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía! ¡Panía, panía, 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 panía! Saber, salen, femeninos Es un poco hijo de ungen y maldeado ¡Con qué cilantro, mi niño! ¡ромon! ¡Tu amor, mam careco, he Joséán! ¡La noche se hace más larga! Lo que estaba pasando pasando Canalito Luque Cabeaste para ver a ti Sabía eso de chantipas El amor a mí ha llegado Y la hermosa es ella El famoso charla mostró El chamaco referido El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Del cielo cayó Y la hermosa es ella Y cada peda lo hacía Las chicas más hermosas Las chicas más hermosas Las chicas HC La linda de aquí La pequeña de San Matejito Con alito contigo Para el mundo que va a estar aquí Tengo que ser un chiquito Tengo que ser un chiquito La banda de X Si, si La banda de X La banda de X A la de un vacío Que ponernos a barrio Pririoso, pocos, pero loco Las chicas más hermosas Las chicas más hermosas Para el mundo que va a estar aquí Bienvenidos hoy ¡Samos! Noventa y siete ¿Sabes? ¿Sabes? Y esto va Palotini de la cumbia Le dice que no sabemos bailar Limpia de las pestañas Gordito Y si ella le pasó ¿Cómo bailaría El de los dinis Y sus pies Y cómo bailan los chocos jugosos Saben ¿Sabes? Pania, 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 pan Pania, 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 pan Pania, 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 pan Pania, pania Pania, 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 pania Noventa y siete Pa' que sentir bien Ángel Garelli Cachetilla Sabón Y el famoso Chucho Todos los increíbles Rayos de sabón Omar Rogas La voz impresionante Para echarle un bota Para que estén ligados Para que estén ligados Para que estén ligados Para que estén ligados Y el rojo y toque el torce Martina va a enseñar El famoso Jocamorra Sopo Panotas Para el Cholo Padre los sacoanitos Dos La buraca Añalo y palia El barro de Santiago Cholulita Que toque su pequeña Y el chiste Para el monte de coñota Saca pesas Y cabalga el sabor ¡Pania! Pania, 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 pania ¡Pania, pania, pana, pia, pania, pania, pami, pania, pIDE, CROSCQAMORRA Pania Y el precio Todos los infiales del sabor Para que estén ligados DUROS El pan y su amor la se han hecho una cosa Llegarla aquí y yo por aquí no pues Mancha a mi y allí 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 Mechana a la Roma Producción del río, su amor y caro La mala de mercado, moriros Caballí y el costra El Juan Dino, Popillo, Pollo, 1 y 2 Antigua Dijaaaaa Noventa y siete Manadería Santa Rosa Producción es Nueva Era Santa Fe, Manucho, Pequibota Publicidad de Raúl Y la banana mozón Manadería Santa Rosa Y peleares de sabor Panamillas de la rima Cienlos y cuentas Y su amor y vino que se olvida No me apanto el chile Para muchos chupes hermosos chiquitos Compagia El pago y aquea Tania Tania Y ser Y ser El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pagadería Santa Rosa Como Panigà El amor a mí ha llegado Para el noche que es el sonido El amor a mí ha llegado Mis locos siempre serían El día de mi abuso Apoya bien la familia Para el chino no hay servicio rey Un sido tan viva Para todos los vatos locos Para la que Chamaco se encuentra y siempre Para el beso somos Doña Pollo Este de mis morenos taxis de sabor Entenderos, amor y dulce ¡Falcitas de ver! ¡Ahora! Conocidos por muchos perseguidos por locos Respetados por todos Dependiendo a los famosos que hizo Para Mari, Perón y Ciorra Chivo Para Chito Hoy es siempre Gargantitos y Jefe Exiliados de sabor Para Tachalama, Gocha Para Medina y Rosy Lleva a su madre y su traje de exiliado Desde 7,20 y Dax En su mano sea Cogetona de la chica La nariz, amor y arte ¡La bella Anaís! ¡Novella y Siete! ¡Novella y Siete! Mi compadre y su nieto Inquietos de colgaza Adolos y que son manías Con la pata más de mi vida Venimos a ayer Los chistes de colg Ś Te loكy Sembil, te beso GIP GIP PORO CHAMBIA Y FIALES DE SABOR GIP post N department Todos los que faltaron siempre en mania El pequeño Uriel Patito Tornito Tandina Tragio con hilo de sabor Pepito González El gallo cistero Los difares de la clubia Siempre con mania Y que venga el sabor Noventa y siete La hostia de mania Y que vengaste conmigo Bienvenidos hoy Vale, vamos a un pocalita Maniáticos, pues se caen La paz, con hermosa leche, alegría Y que vengamos siempre con mania Con su fuerza Que llevamos ese amor Que el groso pueblita la rey Tomar Rojas, la voz impresionante Como fanzones Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Noventa y siete Bueno, pangelo, pangelo Amasito Rojas que eres el más impresionante Siempre te vamos a apoyar la pequeña hermosa Michelle Angel Fuerza 2000